Cuando Noé les predicaba Nos quisieron entender Pero todos perecieron Porque se burlaban de él Pecador Arpiéntete Pecador Arpiéntete Pecador Arpiéntete Cristo viene otra vez A Sodoma y a Gomorra El Señor los destruyó Porque no quisieron creer El mensaje que le dio Pecador Arpiéntete Pecador Arpiéntete Pecador Arpiéntete Pecador Arpiéntete Cristo viene otra vez El Señor mandó a Jonás A que les fuera a decir Que todos se arrepintieran Porque los iba a destruir Pecador Arpiéntete Pecador Arpiéntete Pecador Arpiéntete Pecador Arpiéntete Cristo viene otra vez Cristo viene por su iglesia Que tan cara le costó No con oro No con oro ni con plata Con sangre que el derramo Pecador Arpiéntete 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 Cristo viene otra vez Pecador Arpiéntete 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 Pecador Arpiéntete